Bueno, loco, acá tenemos las ideas, ¿está bien? Estamos despegando, se está quedando, coco. Bueno, acá tengo una de las piezas ya pintadas, todas las piezas las tengo separadas, y las llantas, y lo bueno es que ahí le di aire, y en dos semanas se mantuvo bastante duras, no perdieron aire, recuperaron su forma original, cosas estaban chatas, pensé que estas cubiertas las iba a tener que cambiar. Estas eran nuevas, pero, están impecables. A ver, ahí. Va bien. Hola. Bueno, acá estamos con la Tep. Hola Tep. Hola. Vamos a seguir con la moto, con lo que se puede hacer hoy. Aquí está, igual que antes. Tengo acá, piezas ya pintadas que voy a empezar a poner, como, los pies y esas cosas. Acabo de quedar registrada mi desidida. Están como en el negro. Sí. ¿Sólo lo sostiene eso? Sí. Y más sin las piezas, las piezas. Lo que vamos a hacer acá es colocar la pata de banco. El mismo eje de la pata de banco, va al pedal de freno. Está grabando, eh. Está grabando, eh. Bueno, este resorte es un bar. Para lo cual, no sé si lo voy a poder poner. ¿Se acuerdan de los videos anteriores? Este resorte para sacarlo me costó un horror. ¿Qué es lo que se lleva a hacer? ¡Guau! ¡Moderuna! ¡Listo! Yo le doy la chaveta y sin ninguna sucha. ¡Listo, yo! Y después... A ver, lo que pasa así. ¡Listo! ¡Ahí quedó para la vista! ¿Cuál? Ya, está funcionando. una cosa que funciona. Bueno, y esto es los pies, con su otra pata. Los posapiés tenemos que ponerlos por debajo del bloc con estos cuatro tornillos. El posapié tiene su propia pata. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a poner la primera rueda de la noche. La verdad es que se me estaba complicando, porque no tenía quien me sostenga la moto y se me venía para adelante. Los videos de YouTube salen en los pies poniendo en las ruedas como re bien y todo. Sí. Pero en realidad no sé si es tan fácil. Bueno, gracias a mi primo Hernán que llegó para darme una mano. ¿De otro lado adentro? Sí. ¿De otro lado adentro, no? Sí. ¿De eso? Porque vos tenés que saber cómo lo vay. ¿Cuánto te vas a tomar? Yo no sé que no sepa. ¡Ah, bueno! Es que... Entonces esto tiene que ir ahí. Entonces esto no lo llevo por acá. Esto tiene que ir. ¿Por qué esto tiene que gastar acá? No, 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 no. Así va todo eso. No, no, no. ¿De atrás? ¿De acá? ¿De acá? Y de abajo entra, de abajo. Bájala, 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 bájala. Bájala, bájala, bájala. Ahí está, eh. ¿De acá el saludo? Es difícil. Vale. Bien. Juste que le, no le traen bien. Juste que llegue. Ah, ya no... Ahí está. Ahí está ahora nos... Limpando, no llorar. y ahora... y ahora ajustarla, ya está, toda suya, gracias, voy a buscar a la mirena ¿No podrás que me ayude? Si, no, creo que le buscante cuando era y nunca lo conseguí Apretamos la rueda delantera y ya queda la primera rueda colocada Ahora chequeamos que gire Esta media pesada Bueno, ahora tengo que tener que girar la mire Buah No se si esta en la mano Ajustamos el cable del freno Y por fin vamos a intentar ablandar la cadena Que ya la tuvimos en aceite, azoy, nafta, que lo se Es un cable, pulibritano, expandible, trogoport y todo Y como vemos no ablandó nada Me parece que no da A esta parte Esto me ha disfrutado en el café No, bueno, hay algo más para decir sobre la cadena o ya... Algo para agregar Hola, bienvenidos a mi estación Hola, bienvenidos a mi estación Antes de este tutorial les voy a mostrar como cocinar una cadena al escabeche Por eso que hizo recién que salga así Quizás lo va a hacer mientras estén traccionando y... Y va a romper todo Vamos a buscar cadenas nuevas Si me despido No olviden suscribirse En la campanita Y en la mentira Ay no me quiero No les voy a decir lo que tienen que hacer Pero si pueden ponganle me gusta Obviamente Gracias por venir a mi canal ¿Viste? Gracias Todos salían así Aparte esta es la MDQ Mal, si Se la re robaron Todos Todos Derecho Gracias.